Buenos días, Julio Merlin, Susan allá en el estudio. Bueno, este Julio se dejó a hacer y mañana me hace reír a mí. Saludos a ustedes, comayagüenses total, en TV Revista Dominical. Merlin, pues originaria de San Sebastián, Julio de la Maní, de aquí de Comayagua. Y nosotros también de aquí, va. Aquí nacimos, mire, en el Hospital Santa Teresa, donde estamos ubicados a esta hora de la mañana, en la sala de emergencia, donde siempre venimos a monitorear algunos ingresos que hay en horas de la madrugada, horas de la mañana, porque es importante también dar a conocer. Y si la gente también quiere hablar aquí, poner alguna denuncia, que no hay medicamento, que la atención es buena, que es mala, o que está todo tranquilo, aquí se va a decir a través de Hable Como Habla. Comenzamos rápidamente un resumen que le haré de noticias importantes. Hemos estado dándole seguimiento al estado de salud de algunos médicos que nos han mencionado ayer, médicos de turno, que ya se encuentran estables. Los policías que ingresaron ayer en horas de la tarde, luego de un accidente que ha ocurrido en el sector de Jamalteca. Una patrulla asignada al municipio de Jodiagua ha volcado en este lugar, supuestamente, un semoviente se cruzó en la calle principal, haciendo que la patrulla asignada al municipio de Jodiagua, pues, volcara y dejara tres policías lesionados, tres policías heridos, que fueron trasladados varios en una patrulla y otros en un vehículo particular, hasta la sala de emergencia del Hospital Colonial, lugar donde funciona el seguro social que le da la atención a los policías. Ninguno fue trasladado a la capital, fue atendido por médicos de turno en este lugar y ya se encuentran estables, gracias a Dios. También hemos estado dándole seguimiento, y la semana pasada lo dijimos, acerca de la construcción del Boulevard Cuatro Carriles, en la ciudad de Comayagua, en su segunda etapa. Este boulevard comprende desde el inicio de la granja penal hasta la salida a San Pedro Sula en las cercanías de la posta policial. Es la segunda etapa de este boulevard y con esto han venido problemas también. Y es que en las orillas de la carretera viven muchas personas que tienen al menos unos 30, 35 años de residir a orillas de la carretera. Nunca se les arregló sus papeles, porque aquí podríamos decir que viven de una manera que no tienen papeles. Pero, después de 35 años, ayer, en horas de la tarde, han llegado los miembros de INSED y han llegado también miembros de la alcaldía municipal acompañados de policías a este lugar a darles una notificación de desalojo. Así que hay que estar pendientes, creo que son como al menos unas 18 viviendas que están ubicadas desde Copeco en adelante. Y ellos necesitan que se les reubique en otro lugar, porque no tienen otro lugar donde vivir. Espero que las autoridades se sienten a platicar con estas personas y les den una respuesta, porque también ellos son de Comayagua. Y aquí en Comayagua hay bastantes terrenos, hombre, que la alcaldía maneja. Aquí en las cercanías de La Guama hay terrenos bastantes que la alcaldía tiene y creo que es de darles una respuesta, no solo es de sacarlos así por así. Porque yo a la mayoría de personas que viven estos lugares, he visto que se dedican a la venta en las calles. Venta de tajaditas, venta de cualquier... hasta palomitas. Miro yo que venden a la orilla de la carretera, pero es importante sentarse con ellos y darles una respuesta, no solo es de sacarlos así por así, porque ellos también merecen respeto. Bueno, hemos estado también pendientes de una menor que desapareció anoche. Fíjense que nos han mandado la fotografía. Y mis compañeros en Máster, yo creo que ya la tienen en este lugar. Ha desaparecido una jovencita de 13 años. Bueno, su familia está muy preocupada. Ella responde al nombre de Sofía Marian Ochoa Ramírez. Sofía Marian Ochoa Ramírez, de 13 años. Si usted sabe el paradero de esta jovencita, puede llamar a sus familiares al teléfono 8793-6477-8793-6477. Ya se encuentra su fotografía también en las redes sociales para que las personas puedan dar información de ello. Bueno, ya está ahora ubicados también en la sala de emergencia del Hospital Santa Teresa, donde miramos que hay una afluencia, pues, se podría decir, bastante de personas, donde en otros domingos a veces que venimos casi no hay mucho movimiento, pero en esta ocasión sí miro que hay bastante movimiento en este lugar, tanto en el área de labor y parto, tanto en el lado de emergencia, donde vienen muchas personas de diferentes comunidades a buscar apoyo. Miren, aquí se encuentran ya ubicados, porque creo que ya lo van a empezar a atender. Mi amiga, ¿a usted de qué sector viene? Buenos días. De la 30 de octubre. ¿Y qué les han dicho los médicos? Ya me lo van a atender al... ¿Se enfermito el niño? Sí. ¿Qué le pasa? Con gómito y diarrea. Ah, bueno, hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque son niños pequeños, así que hay que cuidarlo. Mi amiga, ¿a usted de dónde viene? Yo vengo de una aldea, en Matasano. ¿Matasano? Sí. ¿Qué le han dicho los médicos acá? No, ahorita vengo llegando. ¿Quién le ha llegado? Sí. ¿Pero están ubicados ya para que los atiendan? Sí, sí, ya. ¿El niño está enfermo? Y que Dios lo bendiga a estas criaturas que son una bendición de Dios. Mi amiga, ¿a usted de dónde viene? Quebrada María. Quebrada María. Sí. ¿Lejos? Largo de aquí. ¿Y usted anda enfermo o anda con algún familiar? No, yo. Sí. Sí. Ojalá que la atiendan rápido aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a culminar aquí con una amiga también. Mi amiga, ¿a usted de dónde viene? De Chahuitío del Rosario. ¿Rosario? Sí. ¿Anda con sus niños? Sí, con la niña enferma del pecho. ¿Con estos cambios de clima? Sí, con este cambio de clima. Ahora bien, ¿Chahuitío o cuál es la que está de feria ahorita? No, otro Chahuitío, sí. ¿Chahuitío? ¿Chahuitío es? Rosario. ¿Rosario? Sí. ¿Allá donde vive aquel señor, cómo se llama? ¿Qué famoso? Chilano Rivera. ¿Chilano Rivera, ¿verdad? Sí. ¿Conoce a Chilano? Sí, Chavarría. Ah, bueno, mire. Muchas gracias. Mire, la gente de los pueblos. ¿Y usted, mi amiga, de dónde viene? De Zambrano. Zambrano. ¿Anda usted enferma o anda con algún familiar? Con mi mamá. Pero ojalá que la atiendan rápido aquí, ¿verdad? Está bien, gracias. Mire, Julio Alberto, aquí está la gente que viene y usted escuchó. Todos de largo. Y ojalá pues que los atiendan. Yo sé que ahorita la área de emergencia ha cambiado bastante. Hay médicos más tranquilos, ¿verdad? Había unos aquí que eran bien pedantes, que querían los dueños del hospital. Pero ahora hay médicos más tranquilos, he notado yo, últimamente. Y si no, pues aquí están las cámaras del canal para que lo denuncien las personas a través de Hable Como Habla. Julio y Merlin, estamos pendientes de cualquier información que ocurra en cualquier momento. Muy bien, gracias. Gracias a nuestro compañero Lenín Maldonado.